Allá en mi tierra, bordeando el monte, se extiende el campo de Acosta Ñu. Llano florido que en su silencio recuerda aquella guerra agua azul. Cruzan sus valles viejas trincheras llenas de gloria tradicional. Como el setenta se alzan las sombras de aquellos grabos del Paraguay. Yo quisiera cantarte tu oroico pasado, la gran emopeya de un pueblo viril. Pedacito de tierra, color de esperanza, reliquia de gloria y honor guaraní. Yo que iba surcando tu valle dormido, cual mudo testigo de tu curso. Que en cien luchas tenaces su cruel resistencia pusieron los héroes de tu Acosta Ñu. Pechos de aceros y corazones escalonaron muy agua azul. Y hasta los niños su sangre joven dieron en aras de Acosta Ñu. Niños y ancianos todos cayeron al juramento al desmorir. Solo una cosa quedó en su puesto, la raza roica del guaraní. Yo quisiera cantarte tu oroico pasado, la gran emopeya de un pueblo viril. En tu casa, con esos niños, con esos niños. Lleas son los pobres de acero. Además, no es una realidad, con esos niños. Los hijos de acero y universitarios son los pobres de acero. Los hijos de acero en su Indigenous y LGBTI, buscamos un ciudadano en un esplante, tuvo sus hijos de acero y que no seδώan los héroes. Así es que les cuento mi nombre a la gente. Los recopilados al juramento son los pobres de acero. Y los demás, los otros hijos de acero y del mar Masters, A los niños. 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 A los niños.